Paz de Cristo a todos! Queremos hacer una cordial invitación a todos para que se unan a un grupo de amistad. Inviten a sus amigos, sus amistades y a su familia. Queremos que todos puedan tener la oportunidad de aprender más sobre la Palabra de Dios y conocer el Nombre Todopoderoso de Jesús. Actualmente tenemos 14 grupos en Ispalo Alto, Palo Alto, Sanibel, Santa Clara y San José. Deseamos que todos se integren y tengan un grupo familiar donde se puedan apoyar en oración y puedan aprender de la Palabra. Dentro de los grupos de amistad tenemos tres propósitos. El primero es crecer en relación con Dios por medio del estudio de la Palabra de Dios. El segundo es crecer en amistad unos con otros, juntándonos un día a la semana para orar, aprender y tener un buen tiempo de confraternidad. Y el último es crecer en número y llevar el Evangelio a diferentes hogares y ciudades. Por favor, invite a sus amigos para que ellos puedan conocer el amor de Cristo y así más hogares podrán abrir sus puertas. Vamos a expandir el Reino de Dios a otras ciudades cercanas. Queremos su ayuda. Abra su hogar para que tengan un grupo de amistad y que el Espíritu Santo se mueva y toque las almas que necesitan salvación. Esperamos que se unan a la visión. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!